Canadá, donde vamos a disputar el Mundial. ¿Cómo siente el ambiente del grupo de cara ya a lo que será el miércoles debutar ante Francia? Bueno, entonces yo creo que hay mucha ansiedad. Ansiedad porque llegue la hora, ansiedad por estar en la cancha, ansiedad por enfrentar a Francia y sobre todo con mucha fe en Dios y mucha fe en el trabajo que están haciendo. ¿Qué tiene el equipo, características que podamos o puedan contrarrestar a Francia? Sabemos que Francia es un equipo que tiene un proceso de 4 o 5 años. Sabemos que son campeones mundiales. Sabemos que tienen un biotipo y una potencia muy grande. Sabemos que muchas veces están jugando a nivel profesional en Francia. Pero yo creo que nuestro equipo tiene mucha actitud. Yo creo que nuestro equipo tiene mucha velocidad, mucha habilidad. Entonces no va a ser fácil, pero vamos a tratar de hacer nuestro trabajo para lograr tener los beneficios de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Qué mensaje le puede dar al pueblo de Costa Rica con la responsabilidad que tiene usted como técnico y enfrentar esta Copa del Mundo? Que tengan fe, que tengan fe en las muchachas porque si sabemos de que son tres finales no necesariamente puede ser todo positivo o al inicio o al final o en el medio. Pero esto tiene mucho que ver. Estos son dos que clasifican. No solamente por el hecho de tener a Francia en los papeles como favorito quiere decir que solamente Francia va a clasificar. Trataremos de hacer un trabajo inteligente. Y vuelvo y te repito, no va a ser fácil. Pero yo quiero que la gente tenga fe en ella. Queremos, como se dice, hacer historia. Queremos que el fútbol femenino logre en algún mundial puntear, logre ganar partidos y sobre todo, ¿por qué no soñar con una segunda ronda?